Vamos a conocer otra historia, ahora la familia que compone Grúas El Gavilán. Nos recibió allí donde tienen su central de trabajo, nos cuentan su historia, sus comienzos, pero para arrancar la nota les vamos a mostrar la otra parte que también compone la empresa, pero que sin duda alguna es muy importante. Quien fue su creador, que además toca el bandoneón de una manera magistral. Es algo bien criollo, si me sale. Música Música Ahora sí vamos a conocer la historia de Grúas El Gavilán. Empecé cuando tenía 20 años, 21 años, me vine de Tacuarembó, vine a trabajar a Los Diablos Rojos, y ahí estuve trabajando muchos años, después pasé para el Automóvil Club, y ahí en el Automóvil Club sí tuve no sé qué cantidad de años, hasta que salimos y en el año 95 salí del Automóvil Club y en el 96, 97 pusimos la empresa. Empezamos con dos camiones, con dos grúas, y bueno, seguimos marchando y marchando, y la gente me fue respondiendo, y trabajamos en ese momento en todo el país, en todo el país trabajamos. Y bueno, fue lo único que he hecho en mi vida, fue auxilio y la otra, dos cosas hice, auxilio y toque el bandoneón. Música 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 24 horas, sí, sí, las 24 horas, y desde los 365 días del año, y sin problema ninguno, después tuve con mi hijo, que me ha acompañado desde el principio, y bueno, reformamos todo y ya trabajamos todos en familia ahora. Trabajamos todos en la familia y bueno, hace 16 años. Y trabajamos las 24 horas al día, se ha evolucionado mucho con el tema máquinas, la gente nos acompaña bastante por suerte, tanto el personal como la clientela, hemos evolucionado mucho con el tema de las máquinas nuevas, que pudimos lograr armar un camión nuevo, y bueno, a pesar de todo el sacrificio. Antes era totalmente distinto, ¿no? La tecnología de ahora es totalmente distinta a la de antes. Empezando por las carreteras, por las rutas, y bueno, y terminando por las unidades también ahora, ¿no? Porque son unidades totalmente distintas, ¿no? Todo más conforme. Antes teníamos que dormir sentados en un asiento. Este, y ahora tenemos camas, las grúas. Es distinto. Cuando entré en los diálogos rojos, las grúas eran manijas. Tenía que levantar los autos, los caminos que fueran, el óneo que fueran a ser, con una manija. Había que afirmarse, y a veces uno solo no podía. Este, y bueno, después se pasó a hacer con un motorcito, con un motor, y pero ya empezamos a manija, a pulmón, en los diálogos rojos, hace muchísimos años ya. Este, hoy se maneja con un control remoto. Y hoy se maneja todo con control remoto, y ya, antes dormíamos sentados en un asiento, y ahora quieren, antes de salir, preguntan, ¿tiene cama el camión? Contamos con, teníamos, ahora tenemos siete unidades, grandes, esto es Caña, tenemos Volvo, y ahora en este momento sacamos un Jogo nuevo, un 340. Se compró una nueva unidad, es un camión marca Jogo, 340 caballos, con una grúa telescópica, levanta 25.000 kilos, tiene un extensible de 6 metros de largo, contamos con una parrilla tenedor, se evolucionó un poco más en lo que es el guinche en Uruguay, hoy tenemos la última tecnología que hay en guinche. Y es que vamos a empezar recién hoy con él, pero ya hace que lo compramos como un año y pico, ya casi dos años, pero en enero de este año quedó pronta la grúa. Tratamos de esforzarnos económicamente y esforzarnos haciéndole la máquina como para poder tener algo más, vamos a llamarle, sofisticado de lo que hay en el mercado. Y bueno, en Uruguay tuvimos la oportunidad nosotros de poder tenerlo, y bueno, estamos muy contentos de poder armarlo, de poderlo tener y poder disfrutarlo. Y bueno, y hoy el Ministerio de Transporte nos autorizó, desde hoy en adelante estamos autorizados salir a la calle, con unos cero kilómetros. Y tenemos, sí, son siete grúas, y a veces nos damos abasto.